¡No! 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 Todavía no está dicho todo ahí, le pide la vuelta, maldita, patrón hacia arriba, izquierdo, apriete de abajo y aquí arriba arriba. ¡Ahí está! ¡Soscarita! ¡Eso piche! ¡Se va a ayudar! ¡Batállale! ¡Ay! ¡Está para que lo vean como dijo la viejita que se cayó! ¡Ay, joder burro! ¡Oye! ¡Y un monje atleta! ¡Eso! ¡El reparo impresionante! ¡Es un reparo destruntor! ¡Potente el barrazo! ¡Ahí está! ¡Soscarita! ¡No! ¡La fita querida! ¡Adiós! ¡Eso piche! ¡Listo todo! ¡No le pierdo la vista! ¡Señoras y señores! ¡Por Dios la puerta! ¡Y aquí viene Volcantito! ¡Volcate! ¡Apriétale! ¡Volcate! ¡Vaya momento de peligro! ¡Sascuá! ¡Sascuá! ¡Sascuá que siempre trabajo! ¡¡Qué está! ¡El necio! ¡Y el volar es hacia el lado izquierdo! ¡Oiga nomás! ¡Se prendió el carvalero! ¡Míralo nomás! ¡Se prendió bonito! ¡Le hizo de patente! ¡Le hizo grande! ¡Señoras y señores! ¡Chaparritos se prendieron! ¡En el centro del rumbo! ¡Míralo nomás! ¡Vaya necio! ¡Vaya necio! ¡Y el volar es! ¡Les cambió de un lado a otro! ¡Pedió el necio! ¡Que le metió la mano de autor sobre el cara! ¡Míralo nomás! ¡Vaya momento señoras y señores! ¡Vaya todo intrépido! ¡Tan rascaloso! ¡Vendiendo cara a la derrota! ¡Eso! ¡Eso necio! ¡Necio se está llevando la tarde! ¡De la jugada destructora! ¡Necio vino y la hizo! ¡La hizo! ¡La hizo! ¡La hizo grande! ¡Vaya sascuas! ¡Cuidados sascuas! ¡Vame amigo! ¡El caliceo de los destructores! ¡Sí señor! ¡Aquí están dicho todos! ¡Sí, mi amigo! ¡Que vuelen sombreros! ¡Que caigan más sombreros! ¡Que caigan más sombreros! ¡Y hasta trapo bonito Rayo! ¡Aquí viene, hacia lado izquierdo! ¡Vaya se levanta con madera! ¡Aquí viene el Rayo! ¡No se le va a dar el equipo! ¡Venga el equipo! ¡Venga la cintura con este todo para el contexto! ¡Se llama el técnico de noche el Rayo! ¡Levanta las dos manos al aire! ¡Y parece que lo va a meter el Rayo! mete una segunda al rayo metió una segunda que sintió este México de noche y aquí señoras y señores rayito de la tendencia se la está llevando vaya momento damas y caballeros plaza el sarape que dará para la historia una vida cincuenta un talentoso que no lo tarda cabrón y vago se hacen pedazos en el aire miren uno más señoras y señores bonita la jugada me gusta un sebas que acomodó un cabrón y vago que desconoce desconoce de repente la jugada como diciendo cabrón que pasó aquí aquí el traigo arriba que no lo veo y aquí empieza a buscar a un jinete a un jinete que no lo conocía en sus lobos cabrón y vago sepas de nadie señoras y señores sobre aviso no hay engaño a un jinete de de especialmente en el que el